La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Tabasco agradece la gentileza de todos por acompañarnos en más Jornadas Pellicerianas 2021. Bienvenidos. En esta ocasión presentamos Mesa de Lectura, integrada por Gerardo Grageda Vargas, Marisa Russo, Eduardo Langacne, Piedad Bonet. Para dar inicio a la primera participación, los invitamos a escuchar a Gerardo Grageda Vargas. Gerardo Grageda Vargas, poeta y narrador. Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2005. Tiene publicados los siguientes libros. Ojos de luna llena sin conejo. Relato 2004. Editado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El Club de la Libélula. Poesía 2005 por el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. Reminiscencias al Rey. Poesía 2005 por la Universidad Autónoma de Yucatán. Carne Magra. Poesía 2014. También por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Narrativa. Relato 2017 por la editorial Temo Ayán. Su obra más reciente es Samanta, La niña que escucha la mar. Poesía 2018. También editada por el Instituto Estatal de Cultura. En 2005 fue becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco. De 2007 a 2012 fue coordinador de literatura en la dirección editorial y de literatura del Instituto Estatal de Cultura. Aparece en una muestra de poesía tabasqueña editada por el poeta chileno Omar Lara. Vivo en Dorados Márgenes. Publicada en 2011. Ediciones LAR. Literatura Americana Reunida. Bienvenido, Víctor Gerardo Grageda Vargas. Voy a comenzar a leer unas estrofas del libro Reminiscencias al Rey, que fue publicado en Yucatán por la Universidad Autónoma. Pero más bien fue una muestra su edición por haber concursado en los juegos florales que organizan anualmente. Inicio. Llegué a despedirme y el frío silencio de la noche me congeló la sonrisa. Así que decidí no ver a nadie y buscar consuelo en mis recuerdos. Pero vi los ojos de tu estirpe sembrados en el pórtico como fuentes inagotables de infinita tristeza. Me sentí caminando en el desierto buscando de dónde asir mi desolada presencia para anclar un poco esto que te come, que te arruga el alma, que te quema como trago de aguardiente al amanecer. Pero ni siquiera la neblina vino a consolarme y me refugié en tu ventana, tu pequeña y última ventana, solo tuya, ni siquiera de Dios. Vino tu compadre a reclamar pieza tocada, pieza jugada. Y se encontró con que Dios había tocado la pieza y tuvo que jugarla el miércoles a las tres y media de la tarde. Estoy seguro que se arrepintió, pero que Dios atrás de Dios moverá los designios de lo desconocido y no acepta arrepentimientos. Yo quería defender tu feudo, pero mi mente se pierde en el reino de la carne magra. No se dio café con piquete esta infinita noche que todavía me amarga la boca de tanto cigarro. ¿O será el sabor que deja la impotencia de no poder sacarte a pasear las estrellas? No se dio comida ni se contrataron plañideras. Para no estropear la buena voluntad del reino que venía a soltar un residuo de amistad a tu recuerdo. Yo no dije nada. ¿Qué decir cuando ves el árbol caído y sientes que Dios hace leña de ti? Que tú también eres ese árbol, pero tu caída es aún más lenta. Como la noche que empezó a las 15, 30 horas y no acaba de terminar. El sacerdote dijo que no te lleve a pasear porque debes descansar en un lugar. Preparamos todo, pero no es fácil. Preparamos la resignación y el silencio. Preparamos el cuchicheo y los rosarios, las sillas y las luces. Menos a nosotros, tu estirpe, mareada de tanto verte en silencio y sin protestar. Yo todavía siento el deseo de llevarte al mar. Todavía siento que debo ir contigo de la mano al jardín. A comer nieve de don Cuco con sabor a danzón. La mejor nieve del pueblo, decía Zafónico. También quisiera decir lo que no escuchaste. Pero la familia no me deja y las crías lloran como si se les hubiese muerto su abuelo. Me llaman para almorzar y no tengo hambre. Desde que empezó mi vida a las tres y media de la tarde, hace tres días. Empezó también a faltarme el apetito, entre otras cosas. Pero no te fijes, mejor vamos a planear cómo le hago para aguantar tu recuerdo que me pesa como ocho cajas llenas de treinta y dos batallas cada una. Con toda y sus escaramuzas de peones, alfiles y torres defendiendo al rey. Me pregunto si llevas en tus bolsillos a tu ejército, tus quince pretorianos, porque la reina se queda para que para que tu reino no se desmorone. Todavía preguntan por ti. Todavía nos detienen en la calle y nos estrujan con fuertes e hipócritas con dolencias. No imagino a quién pueden dolerle tus ausentes gritos como a nosotros. Tus desplantes de varón como a nosotros. Los disparos de odio de tus ojos llenos de ternura. Todavía espera a la gente para saludar y mandar recuerdos. Nosotros buscamos cómo fraguar nuestra alma para aguantar el silencio que pretende desplazarte. Mírame aquí detenido por un recuerdo tan miserable como el día en que me llevaste a conocer el mar. Y decías que el mar es maravilloso, que estando en él se conoce a Dios y que cura todas las enfermedades. Y me llevaste para que luchara contra esta enfermedad que detiene mis pulmones. Pero no dijiste que el mar es también un emisario de Dios para castigar a los que no pueden entrar al reino de los cielos. No dijiste que juega con la vida de los que alimenta y los lleva a conocer el fondo de su alma. Los invita, los consiente y ellos ya no quieren salir de sus entrañas. Se olvidan de todo, de su familia, de la iglesia, de jugar y sucumben ante el angustioso lamento de las olas. Y dentro de este libro, que es de dos apartados, el segundo apartado es Reminiscencias para reconstruir a un hombre. Leeré algo. Yo no le compro sus broncas, pero es mi amigo. Decías tirando derecha, izquierda, con cierto aire del profesionalismo. Y la rocola apretando el hígado y el corazón de Daniel Santos, pidiendo perdón a la vida de su vida. Yo, lejano, como siempre, desde siempre, te abrazo y siento que la madrugada calla como una muestra de respeto. Sabe bien que empiezas a convencerte de partir. Yo también. Y solo te abrazo. Y nos movemos al ritmo de la vida, de la marea baja. Ahora, ¿recuerdas cuando me cuidabas? Nací enfermo y frágil y, sin embargo, he sacado la casta. Ni siquiera el llanto me derrumba. Pero no me mires. No me pidas que te abrace. Porque empiezo a flotar y siento que la noche habitan mis entrañas y luego me duele el vacío donde tuve el corazón. Y mis pies fijos, sembrados, sin moverse, se quedan quietecitos. Y solo el aire que entra en mis pulmones me detiene y evita que todo mi ser se desintegre de tristeza. Bien. Voy a compartir también unas estrofas de este libro que se llama El año que vino la fe y que no está publicado para concluir mis lecturas. Llegaron con la noche a establecer el miedo. Furtivos y brillantes se dan a la tarea de empezar a devastar nuestro mundo. Ahora, a darlo con el fuego de sus armas y su piel. Empezamos a caer como la noche, lenta, lentamente y al azar. Con dolor, con miedo. Miedo a no volver a ver el sol. Miedo a dormir. Miedo a ver nuestra sangre contaminada de blanco nacarado. Miedo a probar el sabor de su carne. Llegaron. Llegaron a establecer misiones de un dios ajeno, cruel y despiadado. Dos. Llegaron a trastornarlo todo. A sembrar frutos desconocidos. A cosechar bastardos con otra lengua. A fingir piedad. Orden. Religión. Y caímos en una larga, roja y oscura noche. Tres. Cambiaron nuestro mundo. Lo transformaron todo. Destruyeron casas, dioses y ciudades. Destruyeron el canto y nuestros libros. Nuestra sonrisa. Nuestra historia. Y en nombre del perdón, se llevaron nuestro oro y dignidad. Este libro está dividido en cuatro partes. En esta ocasión voy a leer de la tercera parte, que se llama 1521, Año del Señor. Unas estrofas. Zarpamos al amanecer. Nos guía la luz de la esperanza. Es difícil creer que allén del mar existe tierra firme. Nosotros siempre bogamos con los pies al viento y los ojos marchitos por la sal. Los rumores de las aves dicen que una tierra pagana nos espera. Dicen que la soledad es solo la costumbre de estar con Dios sin darnos cuenta. Llegamos como siempre, con la eficaz acción de la conquista. Llegamos engañados por nuestros sentidos. Engañados por gente extraña y desconocida. Que nos ofrece su hogar y nos enfrenta a la muerte. Pronto se acostumbran al rugir de nuestras armas. Pronto cayeron en silencio, perdón, en el silencio de la ausencia. Para terminar, esta estrofa que dice así. Llegamos a tierras extrañas. Luchamos contra valerosos soldados. Somos un estirpe de guerreros que van al olvido. Luchamos por nuestras vidas, por nuestros recuerdos. Solo Dios y el viento sabe que ya no queremos estar aquí. Que esta tierra pagana nos atrae a la perdición. Nos atrapa, nos cobija. Nos tiene a su merced. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Víctor Gerardo Grajeda Vargas. A continuación, les presento a Marisa Russo. Marisa Russo, Buenos Aires, Argentina. Poeta, editora, gestora cultural y profesora adjunta del Hunter College City University of Nueva York. Estudió el máster y la licenciatura de literatura hispanoamericana y peninsular en Hunter College de City University of Nueva York. Es candidata doctoral de la Universidad de la Salle en Educación Costa Rica. Fundadora de Turrialba Literaria. Directora ejecutiva y fundadora de Nueva York Poetry Press. Jefa editorial de Nueva York Poetry Review. Su obra ha sido traducida al inglés y aparece en diversas antologías y revistas literarias. Es directora del Festival Latinoamericano de Poesía Ciudad de Nueva York y presidente del FIP Turrialba Costa Rica. Publicaciones. El idioma de los parques, 2018. Mención de honorífica International Latino Book Awards. Betts Poetry Book. Jardines Colgantes, 2020. El cielo comienza en las raíces, 2020. Del libro de cuentos inventados por mamá, la joven Ombú, 2021. Bienvenida nuevamente, Marisa Russo. Es un privilegio, gracias, es un privilegio formar parte de estas jornadas junto a este grupo de espectaculares poetas a los que admiro. Comenzaré con los siguientes poemas. Tríptico del rumor del idioma de los parques, del apartado, el álbum de la extranjera. Infancia. Infancia. Te sientas en el centro del parque y es cualquier país. Escuchas. Cierra los ojos. Estoy girando en torno tuyo. En el parque Avellaneda de Buenos Aires, la calecita giraba en sentido contrario al reloj. El abuelo, entre cigarro y humo, me pasaba el boleto. Yo saltaba del lomo en lomo de las bestias, de la cólera del dragón a la tristeza del caballo. El unicornio ha estraviado su cuerno, me decía el operador de aquella órbita. No era leyenda el dolor supuesto. Lo revelaban túneles ocultos en la historia. El padre de mi madre me tomó de la mano, abordamos el pequeño tren y cruzamos el puente de las glicinas. Lloraban sobre nosotros los jacarandás, como si supieran que alguno de los dos se convertiría en rumor, en el polvo de otros parques. Y continúo con esa misma serie, con este mismo tríptico. Un día tomé el avión fuera de la calecita. La vida giraba al sentido del reloj. Ya no era una niña. Llegué a Turrialba y sentí la respiración del parque. Escuché el mismo rumor. Cierra los ojos. Estoy girando en torno tuyo. La boca del volcán me llamó por mi nombre. Cerré los ojos. Imaginé las bestias ausentes. Mi cabalgata de lomo en lomo. El parque siempre estuvo en mi interior. Tres. Madurez. Abrí los ojos y me encontré frente a Chance the Marks. Los equinos de la calecita subían y bajaban desolados. Mis sentidos se apatriaron en la infancia. ¿Habrá recuperado su cuerno el unicornio? Un hombre a la entrada me dijo, señorita, aquí solo entran niños. A mi alrededor todo era de cemento. El juego mecánico giraba al revés. En los claustros del Metropolitan de Nueva York, entre relinchos de metal como campanas, allí el cuerno en la serie de tapices medievales. Y ahora los llevaré a otra parte del poemario, al que se publicó hace poco, El cielo comienza en las raíces. Y es el apartado, el álbum de la sensualidad. Un momento, aquí está. Nahui Ollín. El parque de Chapultepec sabe que Nahui quiere ser, por una noche, otra vez Carmen. Esta mexicana ha abordado un barco hacia Lisboa y no ha vuelto. Carmen anhela entrar a una cantina, conocer un hombre, beber un tequila, acompañarlo a su hotel, desnudarse. Nahui, sin embargo, carga gatos, abrazos nocturnos, ojos de extrañas miradas. No le alcanzan los óleos para sostener una copa, para desabrocharse el corpiño. Y de México y Lisboa viajamos a Nueva York, Washington Square. La primera gota de lluvia del saxofón de Dusty Rose es para Rachel Green. Hoy camina vestida de novia, pero no huye. Va tranquila hacia el centro de sí misma, arrastrando un televisor encendido como un grillete. Esta tarde, más que nunca, le pesan sus 30 años. Siento un adiós, Georgie, en todo el cuerpo. Seguimos en Nueva York con Gloria Guida. Gloria no sabe dónde tirar la colilla de su cigarro en Bryan Park. Johnny se ha quedado en el hotel cuidando los detalles del concierto de esta noche. La pista de hielo congelada la desliza por su leyenda. Un enjangre de colegialas pasa como fragmentos de película en su memoria. Sin embargo, hay una escena que no ha pasado por el celuloide. Ella clama hacer el amor con el músico en la sala de manuscritos bíblicos de la Biblioteca Pública de Nueva York. Desea cantar desnuda sobre los leones. En el blue, di pinto di blue. Y vamos con otro más de este apartado. Marlene Dietrich. No puedo evitar dejar besarme fácilmente, escribe en sus diarios de juventud. Lola, Lola atraviesa a Tiergarden como un cometa de piernas esbeltas. Cruza el estudio de la Universo en film con zapatos blancos, boin y cigarro. Deja caer las cenizas sin disimular infidelidades. Marlene las junta y se empolva el rostro. Entre telones es bien sabido que se acuesta con todos menos con Adolf. Se fuma a los que dicen que ella es la culpable de la Segunda Guerra Mundial. Y un personaje un poco más moderno, Lady Gaga. Creíamos que Lady Gaga no merecía un parque. Ni una fuente, ni un lago, ni una fila de hormigas transportando hojas. Pero ya ves, los parques son caprichosos. Zapatean con las cestas de meriendas y escuchan un jazz. Señalan con su árbol más alto si pasa un meteorito. Y así es, en Upper East Side. Todas las hojas de otoño se reúnen frente al restaurante de sus padres cerca del Central Park y le dicen, somos tu parque. Y a ver, otros más. Vamos a este apartado. Que les voy a compartir unos de... A ver. Vamos a mi patria ahora. Malvinas Park. Les tocó con un epígrafe de Jorge Luis Borges. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países. Yo no sé de guerras ni de dictaduras. Solo sé de terruños que escarban las entrañas de la infancia. Del otro lado del teléfono, a miles de kilómetros, clamaba el tío Lito, el hermano de mi padre. Vamos ganando la guerra. Papá no le dijo nada. Después de colgar lloró. Salimos de la casa como de un funeral. En el colegio, un compañero de una Costa Rica remota atinaba a lanzarme bolitas de papel como proyectiles. Estremecía mi enojo hasta el salón de estudios sociales. Me hubiese gustado apagar con fuego de triunfo el murmullo de la clase. Ojalá pierdan la guerra. Yo iba tejiendo el manto de neblinas que nunca olvidaré. Tarareaba un himno humillado mientras mis ojos se clavaban en el césped. Las mellizas extranjeras de la patria, así las bauticé en mi mente. Y de un nuevo libro que saldrá pronto, aquí, del amante de Bakhtin, está esta parte. Mamá es mi primera otredad. Desde esa orilla no podía llamarme la amante de Bakhtin. Me he otorgado ese título batallando alteridades. Quise ser la amante de Borges, pero el yo de la otra esquina del lado izquierdo del cerebro me dijo que la viuda me demandaría. Martes. Mijail, no hay fecha que defina nuestra página. Cada martes es la medida de las disonancias de amarme. Sin norte o sur, brujulamos de este oeste tus sábanas o las mías. Un ejército nos alberga en su caballo. Arde una y otra vez, y no es precisamente Troya. Y quiero compartir, antes de terminar, un poema dedicado a mi padre, que es el Rizoma del Encantador, a Ricardo Russo. Papá ama los árboles. De niña imaginaba, es artesano de gigantes. Me enseñó que nido es la primera palabra que los sauces pronuncian. Nitrógeno, raíz, corteza, se conjugan en su boca como un rizomal de mariposas. En las Islas del Tigre pensé que los árboles eran mis hermanos. Una mañana de enero me dijo, debajo de este parque hay otro parque. Aprendí que el cielo inicia en el entramado de raíces. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, gracias, Marisa Russo. A continuación escucharemos a Eduardo Lalgagne, poeta y traductor, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. En 2016 obtuvo el premio especial Le Sama Lima de Casa de las Américas. En 1994 ganó el premio de poesía Aguascalientes. Entre sus publicaciones recientes destacan Verdad Posible, Fondo de Cultura Económica de 2014. Y de 2016, Tiempo Ganado, Voz Viva de México, UNAM, donde en 2018 apareció su traducción de los primeros cuentos de Machado de Asís. Queda con todos ustedes, Eduardo Lalgagne. Muchísimas gracias. Es de verdad muy grato estar con Marisa, con Piedad, con Víctor Gerardo. Muchas gracias al Instituto de Cultura, que es ir ahora a la Secretaría de Cultura de Tabasco por esta invitación a las jornadas que llevan el nombre de Carlos Pellicer. Las jornadas pellicerianas de veras refieren a uno de nuestros grandes poesas. Voy a leer algunos poemas y con mucha gratitud. El ingenioso Hidalgo. Don Miguel de Cervantes, anciano ya y manco y desdeptado, inicia la lección mayor de nuestra vida. Un octosílabo que todos repetimos, en un lugar del amante. Agrega un endecasílabo clásico y formal, de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Acaso más culto y refinado? El primero es popular, ibérico, castellano, manchego. El otro, importado por Boscán y Garcilaso, desde la bota que los mapas calzan con orgullo milenario. ¿Es la mala memoria voluntaria de cuyo nombre no quiero acordarme o es el culto lirismo del mestre de clarecía? El primero lo cantan los juglares, acompañados de un laúz que tañe agudo como un refrán sentencioso. Es la voz popular la que da inicio a la más portentosa lección de nuestro idioma. Este es un poema que se llama Mal Sueño. La pesadilla es una yegua furibunda, irrumpen el sosiego del dormir y lo perturba. Por la grieta ofuscada del horror se convierte en mal sueño. Lanza a la diestra siniestras cose, pare quejosamente potros sanguinolentos, no puedo aullar, solo relinchan mis gemidos. Aterrado, advierto que sus ojos extraviados miran malignamente hacia mis ojos. Un poema que se llama Era Poe y Nevermore Era un cuervo el que aleteaba aquella noche en mi penumbra. La pared movía las alas con el eco de ese cuervo. Al instante resonó entre mis costillas el poema que fue escrito en nuestro idioma, una oscura y dura noche para Silva en Bogotá. En su casa un negro cuervo fue el intruso tenebroso que con alas de malicia volvió sombra a las paredes. Esas alas al batir provocaban resonancia, un sonido que era idéntico al crujir de los misterios. El poeta Silva entonces con el pecho palpitante entre capas ominosas de negrura marchitó su corazón. Cuando escucho en sobresalto nuevo ruido en las paredes, sé que el cuervo nuevamente por aquí revolotea intentando hallar los huecos de la noche y buscando su salida. Y este poema lo leo porque tiene que ver con un libro que vino desde Bogotá, pero tuvo que pasar por los hábitos aduanales. Llegó a casa, desde allá lo mandaron y voy a contarles la historia de ese libro. Nos acuchillaron la antología de la poesía colombiana que con su música de alas vino volando desde Bogotá. La han herido con un punzo cortante buscando en su portada el polvo de los tiempos. La despojaron de su camisa de papel suave y brillante porque desnuda declarara tiniebla. Le horgaron la solapa. Un oficial sin ritmo la sacudió bruscamente para que confesara. Nada habrá salido de ese libro insobornable. Estarán las metáforas intactas, aunque ofrezcan cada tiempo de la vida algo distinto. Los adjetivos tienen denuncias del abuso. Le dibujaron un exacto corazón en el exacto sitio que suele ocupar el corazón. Le amenazaron con un tiro postrero. Le han punzado las hojas, pues sospechan que hay más que polvo enamorado en sus entrañas. Juzgan que la poesía provoca un susceptible anhelo de inspirar. El libro por fin nos ha llegado a casa. El paquete violado trae las huellas oscuras del guardián aduanero. El libro ya reposa finalmente junto al vino sobre la mesa de lectura esta noche de luciérnagas fantásticas. Una ruta. Pasé por el camino, lo recorrí, lo anduve. No crean que sé cómo lo hice. A veces iba solo. Otros climas me sombrearon. Hubo lluvias, tormentas. El sol salió cuando quiso. Era el mismo camino, pero fue en otro tiempo. Partí del punto del que ustedes partieron. No tengo la certeza de cómo caminé. Diversidad multicolor. El florero admite incalculables ramos diversos que se dispersan atractivamente hacia los puntos de la luz. Flores que miran a distintos lugares. Beben agua hermanada y conviven en el mismo jarrón. Conversación. Sucede igual que en el poema de Bukowski, señaló el viejo pianista del bar. La gente no escucha lo que toca si prefiere que te calles. Cuando lo haces, reposan todos. Así ocurre con la poesía, dijo el poeta. Me pasa algo parecido, intervino el mago, animador de fiestas infantiles. El niño llevado por la nana grita siempre que el truco está bajo mi manga. Es así con el poema, insistió el poeta. Agregó el pianista. Hay quienes aplauden, quienes piden las de moda para halagar a la mesa. Igual que en la poesía, respondió el poeta. Una vez destrozaron mi chistera para encontrar un conejo inexistente, apuntó el mago. Así es también con la poesía, dijo el poeta. Palabras que se deslizan. La palabra serpiente se desliza en mi página. Es una palabra, no es una serpiente. Si escribo cobra, cierpe, una imagen se arrastra hacia el lector, la sensación se desliza. Si escribo víbora, si añado la palabra cascabel, no es una víbora de cascabela que se arrastra por la página. Es mi escritura que se desliza entre el silencio. Ya suena el cascabel. El peligro se aproxima. La víbora se acerca. Tengo miedo de que me aplique su ponzoña. Temor a esos colmillos que me impiden respirar. Si doy vuelta a la página, el peligro termina. Este es un poema que se llama Migrantes y está dedicado a dos jóvenes mexicanos, Diego Saúl Reina y Alfonso Ramos, en Trump International Hotel and Tower. Tiene un epígrafe de García Lorca, del poeta Nueva York. Dice, solo cuando izaron la bandera y llegaron los primeros canes, la ciudad entera se agolpó en las barandillas del embarcadero. En el piso más alto de la torre en construcción, dos jóvenes obreros mexicanos ondearon en Vancouver su bandera. No sé si alguno de los dos, Diego o Alfonso, alcanzó la frontera sobre el lomo de la bestia, sobre los rieles del peligro, la esperanza, la ilusión. O ingresó a Canadá sin documentos. Aunque el viento del mundo no requiere documentos. Ningún papel es tan digno como el viento. Casco, botas, chaleco, corazones de acero subieron con piernas empeñosas 62 pisos, hasta alcanzar casi 200 metros. Y por supuesto no robaron nada, no llevaron drogas al lugar donde las drogas se consumen, solo colocaron la bandera en lo más alto de la torre. Dos personas que construyen hacia arriba, dejaron su bandera en lo más alto. La gente noble la vio ondear con el viento del mundo. Y para terminar, un poema muy breve. Tiene que ver con todas las épocas, pero especialmente con esta. Y está dedicado a Paola, la mujer con la que comparto la vida para mi fortuna. Se llama Testimonio y dice, Aún si supiera que el mundo explotará esta noche, hoy también te diría con un beso hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo Langagne. Es momento de escuchar a Piedad Bonet. Piedad Bonet es poeta, novelista y dramaturga. Fue profesora universitaria durante tres décadas en la Universidad de los Andes. Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio Nacional de Poesía Colcultura, 1994. El Premio Casa de América de Poesía Americana de Madrid, en 2011. El José Lezama Lima de Casa de las Américas, 2014. Y en Aguascalientes, México, el Premio Poetas del Mundo Latino, 2012. Bienvenida nuevamente, Piedad Bonet. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con tan apreciados poetas. Yo he preparado una pequeña selección de distintos libros. Y comienzo con este que se llama Los Estudiantes, precisamente porque fui tantos años profesora en la universidad. Los saludables, los briosos estudiantes de espléndidas sonrisas y mejillas felposas. Los que encienden un sueño en otro sueño y respiran su aire como recién nacidos. Los que buscan rincones para mejor amarse y dulcemente eternos juegan ruleta rusa. Los estudiantes ávidos y locos y fervientes. Los de los tiernos cuellos listos frente a la espada. Las muchachas que exhiben sus muslos soleados. Sus pechos, sus ombligos perfectos e inocentes como oscuras corolas. ¿Qué se hacen? Mañana, ¿qué se hicieron? ¿Qué agujero ayer se los tragó? ¿Bajo qué piel callosa, triste, mustia, sobreviven? Las cicatrices No hay cicatriz por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana, dañándonos la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Lasos de sangre Atrévete Este se llama Después del recital de poesía, y está dedicado a Juan Manuel Roca y Antonio Cisneros, que estaban conmigo en un pequeño pueblo mexicano. Ha terminado el recital en el descaecido teatro de provincia, vestido de oropeles como una tía anciana. Salimos los poetas, con paso lento, horondo, de poetas. Y el hombre soñoliento de la primera fila, las dos damas de blanco, perfumadas magnolias, el maestro de lengua, los alumnos que tomaban fiel nota, el indigente que recita Walt Whitman, salen también hacia la resia luna. A lo lejos se oyen los entusiastas vítores al equipo de rugby que arrasa a los locales. Mientras llega el poeta que ha ido al mingitorio, de las cuerdas de luz donde duermen los tordos, ha caído una gota amenazante. Entonces, en medio de la noche desierta de metáforas, un jovencito tímido, mirando hacia su asoro, nos ofrece su mano. Esto es raro por aquí, dice, y su dicha. Movemos la cabeza, agradecemos, lo miramos partir. Un chico de provincia, la poesía, vamos hacia el hotel con paso lento, con paso humilde, incierto, de poetas. Oración Para mis días pido, señor de los naufragios, no agua para la sed, sino la sed, no sueños, sino ganar de soñar, para las noches, toda la oscuridad que sea necesaria, para ahogar mi propia oscuridad. Un cuento antiguo. Los empleados de hotel ya conocen la escena. Una mujer que llega de madrugada o en mitad de un domingo, sin equipaje, absorta, todavía humillada, sopesando. En la habitación llueve, siempre llueve. Y ella no trae nada, ni un paraguas, ni un cepillo de dientes, ni cuchillas, ni zanax. Los empleados de hotel no oyen lo que resuena en ese cuarto. Un crepitar de incendio, un canto amargo que va hacia atrás, hacia su propio origen. Alguien allí nos cuenta un cuento antiguo. Alguien solloza y reza pidiendo un par de alas. Estos poemas que voy a leer hacen parte de mi último libro, que se llama Los Habitados, que es un libro sobre la locura, la enfermedad mental, el suicidio y el duelo. Este poema que voy a leer lo leí después de una visita al hospital mental más grande que hay en este país. Y se llama Ora Pronovis y es una variación de Esta es la casa de los locos, de Elizabeth Bishop. Por el sobreviviente, que viene de lugares tan hondos que no he visto. Por el que mira al piso como Pedro, que hoy me dijo que lleva su mal como una culpa. Por el que ya no espera a nadie los martes y los sábados. Por Nelson, que se presenta como Margarita. Por el soldado que hace del comedor una trinchera. Por Melco, que llegó aquí cuando tenía seis años. Por los que convulsionan y llevan cascos plásticos. Por el que nunca encuentra la cuerda salvadora. Por los rotos, los crónicos, los tristes, a los que mira a Dios desde su altura. Mi único hijo, Aarón, Daniel, se suicidó en 2011. Era pintor y en su trabajo de grado, en el pregrado, pintó unos perros Rottweiler. Muy hermosos, de gran formato. Vigilante Pinté un perro para que cuidara mi puerta. Un perro triste y feroz al mismo tiempo, que disuadiera a cualquier atacante. Pero cuando fui a colgar el perro en mi puerta, vi que no había puerta ni ventanas. Pasé mi mano por la pared rugosa buscando una grieta, tal vez un agujero. Pero comprendí que yo era la pared, que iba a morir sin aire, que la única grieta estaba en mis adentros y que por los agujeros de mis ojos miraba a un perro triste, triste y feroz al mismo tiempo. La maleta En la casa, todo seguía igual, hasta las flores, aunque un poco marchitas. Pero en las escaleras, nuestros pasos sonaron distinto, como golpes muy suaves en un cuenco vacío. Pusimos la maleta en un rincón, donde no nos mirara con sus ojos tan tristes. Pusimos la maleta, tan vacía. Volvíamos a todas nuestras cosas, a la manta de fieltro, a las pantuflas, al pocillo de mis tardes de té. Quizá tendríamos que habernos abrazado, pero mientras en aquel cuarto anochecía, todo lo que pudimos darnos fue silencio. En el borde Lo terrible es el borde, no el abismo. En el borde hay un ángel de luz del lado izquierdo, un largo río oscuro del derecho y un estruendo de trenes que abandonan los rieles y van hacia el silencio. Todo cuanto tiembla en el borde es nacimiento y solo desde el borde se ve la luz primera, el blanco blanco que nos crece en el pecho. Nunca somos más hombres que cuando el borde quema nuestras plantas desnudas. Nunca estamos más solos. Nunca somos más huérfanos. Y para terminar Pido al dolor que persevere Pido al dolor que persevere Que no se rinda al tiempo Que se incruste como una larva eterna en mi costado Para que de su mano cada día Con tus ojos intactos resucites Con tu luz y tu pena resucites dentro de mí Para que no te mueras doblemente Pido al dolor que sea mi alimento El aire de mi llama De la lumbre Donde vengas a diario a consolarte De los fríos paisajes de la muerte Muchas gracias 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 Piedad Bonet Es así como damos por finalizada esta mesa de lectura Agradecemos de manera especial A los artistas que la conformaron Los invitamos para que continúen disfrutando La programación de las Jornadas Pellicerianas 2021 Hasta la próxima La programación de las Jornadas Pellicerianas 2021 Hasta la próxima Gracias.